¡Gracias! 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 ... Que aquí siguen funcionando con normalidades y no parece indicar que se quieran marchar. ¿Y eso qué hay? Quedaron de chamar a Antonio porque, claro, el tiempo de 15 días hay que contarlo una vez que reciban a comunicación. Nos no sabemos cuando recibieron a comunicación. Nos oficialmente recibimos los años pasados, por carta certificada. Entendemos que ellos también lo tuvieron que recibir más o menos ese día o día anterior No creo que lo recibieran más tarde Nos demos cuenta aquí o martes porque nos presentamos en el consejo y nos facilitaron la copia Claro, eso si va por correo demora más días obviamente Entonces esa es la realidad que hay Que parece que hay intención de que realmente estos señores no puedan continuar aquí Pero lo que sí es cierto es que las actividades siguen desenvolviendo Cuando vos no estades aquí concentrados Entonces, ven, fala de vos, opina de vos y valoramos Cuando estamos por esto y aquellos otros entonces tampoco tienen licencia Yo entendo que tampoco, falábamos antes ahí que entendemos que tampoco Entendemos que no entengan Se tendrán que ir todos En principio, en principio, no para que no pueda ir En principio, vamos a ver, en principio es esto Lo otro creemos que no tiene tampoco Para, vaya, de apertura de la actividad Aquello cuando fue de la cansa Fue provisional Fue provisional Que estaban, no le dejaban hacer las obras de ampliación del puerto Y entonces provisionalmente empezaron a almacenar Terminaron las obras Como no hubo respuesta de los vecinos como ahora Porque si no, tampoco, si no hubiera estas concentraciones La cosa continuaría ahí Porque esto viene la licencia Ya la han pedido en el 2011 O sea que llevan seis años ¿Eh? Como ahora vieron De ahora lo que los vecinos se están moviendo Y además las molestias que están ocasionando Porque están más cercanas las viviendas Pues han tomado esta decisión Ella lo que dijo en este caso Que sí A la empresa Lo que le dijeron Que podía Estaban para la actividad Pero para ir retirando los contenedores de aquí Nosotros le dijimos Que no era así Que sí Que alguno había bajado No cabe duda De los contenedores al almacenaje Pero que continuaban lo mismo Y que continuaban provocando En este caso Una provocación hacia los vecinos Ella quedó El diablo Que dijo aquí Ancho Un inspector Que no sé si vendría Si se viste por la mañana Para comprobar Que continuaban con la actividad Y no los camiones que salían Era llevar los contenedores A otro sitio O sea Que la orden Según ella Dice Que no hay posibilidades De que continúen ellos Claro bueno Pues será Pero primero Primero por eso Primero vamos a una cosa Y después a la otra Vamos a ver Que no tenía lógica Que aquellos señores Tiberan licencia Y éster No Obviamente estamos falando Da mesma rúa Do mesmo espazo No estamos falando De un kilómetro de distancia Y la misma actividad Y la misma actividad Resolve Resolve Una solicitud De da empresa Non as denuncias Dos veciños E da asociación Que tínhamos presentado Que hubo otro día Una veciña Que dixo Que presentar escrito Se facía un ano Resolve un escrito Da empresa O mais Da empresa Resolve en setembro 15 días para presentar alegacións A decisión inicial Lo con sello de cese De actividad cautelar En ese sentido De rito a defenderse Claro Normal Hay las brazas legales Bueno Rubén Que son hábiles Son naturais Son naturais Son naturais A ver Se él non respondeu Él se apresentaron un proxeto Os proxeto Yo denegaron Deron 15 días Para presentar un proxeto novo Non oficio Pediu ampliación Pediu ampliación 15 días máis Non oficio nada Eu creo que non vai alegar Que vai facer o silencio A administración Porque a toda hora Allí va a ver O que di él Para ter unha licencia De peche O problema Que a mí me preocupa Que non este precintado Porque con o técnico municipal Se hai unha orde de peche Debería estar precintado E a rotura do precinto Pero hai que fiarse Se va a mandar o técnico Actos novembres Debería haber un precinto Nesa porta Esa licencia Por tanto Ese va de ilegal Claro O problema O problema Que claro Hai boas noticias Pero non hai concreción Entón o que é necesario Seguir coa presión É que non podemos Tomar a decisión E eu sei que Eu non sonho que estou aquí Todos os días Que son dos outros veciños De veciñas Pero é necesario Seguir coas concentraciones aquí O tamén tomar Outras medidas Per ver Cambiar de hora Cambiar de hora Carcen de licencia Son moitas Por diferentes motivos Administrativos Porque non as solicitan Ou porque non cumpren A legalidade Pero tamén é certo Que aquí xerenan un problema Se non estamos Os veciños en riba O Concello Pode mirar para outro lado Que teñen que precintar as instalacións Que teñen que precintar as instalacións Porque este señor Están incumplindo Unha decisión Unha resolución municipal Que en a que seja Temporal Están incumplindo Por tanto Que precinten Que aleguen o que queiran E co Concello Que resolva dunha vez É que o precinto É que o precinto É que ele quere retirar o material E cando é solicita retirarlo Pero antes se pongo precinto E logo se rompe o precinto Coa presencia policial local Eleva o que queira Pero antes tem que haber un precinto Eu creo que temos que pedir Inclusive se pode fazer un escrito Inclusive podamos fazer un escrito Agora vai acabar E presentar o mañano o Concello Existindo que o Concello Presente estas instalacións Porque hai un cumprimento reiterado E de feito vos A policía local tamén esteve aquí Oye, si ahora Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Y comprobaron que estaban Traballando, ¿no? Comprobaron Y dijimos, mira Llegáis vosotros, paran Pues entón Marcháis Empiezan a funcionar Si marchamos nosotros Si siguen La misma Es más Es más Ya nos toman el pelo Porque de cada seis avisos Vienen cuatro Nosotros son los Son los pesados Dixián Claro Pero que más burla Que esta señal Que más burla Que la concelleira De urbanismo Nos chame Para esa reunión De todas formas Vamos a continuar Nos, como asociación Podemos hacer asociación Pero por menos Este es de acordo Si, si Podemos mencionar Nos, o sea Que nos estemos de acordo Que no solamente A asociación Si no Pues vecinos Estén de acordo Con todas estas medidas Cautelar Que nos estamos facendo Correcto Si no Como asociación También Pero que no No, no, no 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 No somos tontos La gente Bueno, hombre No Pero como sabes Que hay malos Entendidos Vamos a agradecer A quien nos hace el favor Bueno Entonces, vaya Nosotros continuaremos Haremos el escrito Estamos esperando Precisamente Porque le dijimos Aunque la solicitud Para reunirse con ella Es de la asociación Dijimos la presencia De los vecinos Por lo menos Que éramos sí Por sí Vecinos Y dos o tres De la asociación ¿Vale? Eso que Que quede claro Vaya para que no Pues dice Nosotros que andamos A paro A lo que vosotros Decidáis Vosotros además Sois soberanos Para decidir Claro Pero por el problema Eso después Ya completamos ¿Vosotros? ¿Vosotros? ¿Vosotros además Sois soberanos para decidir?